Sonará Ana Mena y Emilia Carita Triste La Emilia, la Ana Mena Sonará Ana Mena y Emilia Carita Triste La Emilia es muy diferente, pero obviamente Emilia también le mete duro, o sea Emilia Me encanta Oye ese coro estuvo totalmente diferente a lo que yo pensé que podía escuchar No, está espectacular, yo ya había escuchado el coro por TikTok, sí Escúchame eso Y me encantó, me encantó, cantado por las dos, me encantó O sea, sentí que ese coro lo podía escuchar en una novela Sí, espectacular, ¿verdad? Es como que pega así fuerte Cucha, cucha Y el corazón sin ti no me sirve No queda na 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 Vivo pintando carita triste Ayer probé un beso de otra boca Ayer lloré pero no me evite No queda na 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 si guapita no carita triste Se la robó, ah. Está espectacular. A ver, vamos a ver qué hace el Emilio. Pero es que cuando Emilio también lo cante, vas a decir, se la robaron. No, 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 claro. Me refiero a esto, ¿no? Sí, sí, espectacular. O sea, el coro que estuvo muy bonito. Ojo, yo no escuchaba la canción, pero el TikTok viral de esa canción sí me lo escuché un montón de veces porque me encantó el coro. Wow, está alucinante el coro. De verdad que sí. Mi corazón está débil, aunque yo me haga la fuerte. Aunque yo me haga la fuerte. Sin que la noche se siente horrible, y el corazón sin ti no me sirve. No queda na, 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 baby. Ahora quedó también bonito. Espectacular. Me encanta, me fascina. El coro es otra nota. Sí, es demasiado fuerte. ¡Qué coro! No queda na, 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 na. Y que te, te lo siento. Y me 선택é de ti. No quiero nada, sigo pintando carita triste Palo. Me encantó. Es un temón. Sí, la verdad que sí. Estuvo muy bueno. Es un temón. Es un temón. Me transporté una novela, te lo juro. ¿Verdad? Sí. Sí, como novela puede ser. Una novela mexicana, sí, tal cual. No sé por qué. Me llevo para allá. Sí, sí. Es una película. Sí, ya, sí. Qué buena canción. Siento que le metieron bacán. Ambas le metieron muy duro. Fue algo sorprendente, en verdad. A mí me encantó. Sorprendente. Y fue un buen junte. Ambas partieron. Sí, ambas tienen muy buena voz. Ambas son duras en lo que hacen, la verdad que sí. Muy duro. Me gustó mucho.